Hola, me encanta estar en este mes de iniciando septiembre contigo, el mes de él, en el que celebran el amor y la amistad, estas relaciones que nos hacen revivir cada día, que nos hacen llenarnos de esa pasión por un nuevo amanecer. Entonces, en este orden de ideas les tengo muchos proyectos acá que nos pueden servir para esta fecha especial, para regalar sus chocolates, para poner aquí dentro de las cajas esas tortas que tú haces y que te quedan deliciosas, o los cookies, o si haces proyectos en tela y quieres regalar algo, en fin, para guardar cualquier detalle que tú quieras dar en este mes maravilloso. Entonces, vamos a empezar por esta caja que es muy linda, que nos sirve para colocar acá en cada recuadro unas fotos de recuerdo, pegarlas acá en esta tabla y esta tabla va pegada acá para dar un acabado muy lindo y en ella se pueden guardar chocolaticos, joyitas, aretes, bueno lo que ustedes quieran. Esta es una caja multiusos. Tenemos esta otra caja, que es la que llamamos Marroquí, que también nos sirve para guardar infinidad de detalles y depósitos que tenemos de pronto por ahí desorganizadas. Tenemos esta caja también, que nos sirve para las tortas, para esos detalles especiales que tú haces en cocina y para las personas que nos gusta guardar secretos, dinero, donde nadie los vea para tenerlos camuflados. Este es un libro giratorio, que es muy lindo también. Tenemos esta caja, que también es muy linda, es una caja de boli pequeña, que nos sirve para guardar muchas cosillas y esta caja también que nos sirve para guardar. Si la persona que queremos hacerles detalles toma té, toma aromáticas o simplemente también quiere guardar joyas o lo que desee organizar en esta caja, pues acá tenemos muchos modelos de cajas que te pueden interesar. Hoy vamos a trabajar este modelo que es muy lindo, es una caja muy sencilla, que nos sirve para generar emprendimiento a muy bajos, con muy bajo, una muy baja inversión, pero podemos recibir grandes ganancias. Entonces ya vengo para contarte cuáles son los materiales. Entonces los materiales que vamos a utilizar hoy son papel español, el polish, el mordiente, la base plastificante, el sella finish, pinceles, acrílico blanco, acrílico, un acrílico rosado. Vamos a mirar si vamos a usar estos cepalines, pinceles y lija, trapito y una vasija con agua. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar polish, ¿a qué parte? A todas las partes rugosas y ásperas que tiene nuestro proyecto. ¿Dónde están esas partes en este proyecto? En la parte interna de la caja. Entonces vamos a aplicar una capa con pincel chino. Este es el proceso, o sea, este es el primer paso que siempre vamos a hacer en todos los tutoriales que trabajemos durante este año. ¿Listo? Siempre en todos los lugares rugosos vamos a aplicar una capa acá, una capa acá y una capa acá. Vamos a dejar secar un poco y vamos a lijar con lija 400. Entonces ya tenemos un poco seco el borde, los bordes que hemos trabajado y vamos a pasar la lija 400. ¿Listo? Vamos a pasarla suavizando como una caricia y cuando tú toques vas a sentir la madera totalmente suave. Así lo vamos a hacer en todas las partes donde aplicamos el polish, en esta parte y en toda esta parte. Paso seguido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar acrílico blanco a toda, a toda la superficie de la caja. ¿Cómo aplicamos el acrílico blanco? Para las personas que llegan por primera vez a nuestro canal, entonces cargo el pincel y voy a dar una capa pareja en un mismo sentido. No puedo hacer esto porque no va a quedar todo rayado y mal aplicado el acrílico. Entonces siempre aplicamos de arriba a abajo, cargamos pincel y vamos de arriba a abajo. Vamos a dejar secar muy bien esta capa. De todas maneras los acrílicos PRODUAR tienen un excelente cubrimiento y no creo que amerite aplicar una segunda capa. Entonces aplicamos una capa. Recuerden que como estamos haciendo emprendimiento, la idea es optimizar al máximo nuestros productos sin restarle la cantidad que amerite de aplicación. Pero pues como les digo, los acrílicos PRODUAR tienen un cubrimiento maravilloso y nos ayudan también a economizar y a optimizar nuestros materiales. Aplicamos una capa, aceleramos el secado si quieren con secador de cabello o pistola de calor y nos disponemos a aplicar una capa de mordiente en la superficie donde vamos a trabajar nuestras imágenes de papel español.